Música Confirmenos ahí a ver si se escucha el audio Porque hoy hemos perdido audio Vamos a ver, ahí la tiene el equipo municipal Ya ha sacado un centro Gol De municipal Imeño Gol De mi hombre De Claibins Unida Exactamente al minuto 33 Municipal Imeño se pone a ganar en el Gregorio Martínez, Robert Así es, jugada que hizo por la banda izquierda Luis Méndez Luis Méndez, golazo, golazo de Claibins Unida Le cayó el balón a Claibins Unida Y municipal Imeño, estamos sacando un buen resultado acá señores Buen, buen, buen resultado Bueno, claro que sí Música 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 Gracias por ver el video.